Ciudad Universitaria II, un ecocampus diseñado para la formación en ingenierías y ciencias naturales. Esta obra, la más importante desde la creación de Ciudad Universitaria en los años 60, se ha concebido como un espacio que integra tecnologías de punta, ecosistemas abiertos de enseñanza-aprendizaje y un fuerte compromiso con la preservación del medio ambiente. Ciudad Universitaria II no solo es un centro académico, sino también un modelo de sostenibilidad con tecnologías limpias para la restauración de ecosistemas y la recuperación de zonas naturales. Este campus se erige como un ejemplo de cómo la educación sube.